Muy buen lunes, muy buen día para todos. Va a encontrarse esta mañana con 15 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. La presión atmosférica un poquitito, pero ligeramente superior a su valor normal. Y el viento del noreste en la ciudad a 10 kilómetros horarios. La temperatura es bien agradable y a esta hora ya estamos viendo un poquito de claridad. Es que el sol a esta altura del año está saliendo a las 6 y 12 minutos y se va a las 7.06. Lo veo desde mi balcón, cuando se va, se va cada vez más tarde. Muy buen día para todos. Nos vamos a ver el pronóstico para hoy. A ver qué es lo que nos anticipa, qué es lo que nos espera. Bastante nubosidad, claro, con viento del sector este. Es más, ya les anticipo toda la semana viento del sector este. Por lo tanto, bastante nubladón a la semana y la máxima para hoy, 25 grados. Muy buen día para todos. Cari, buen día. Hola, Nadia. Muy buen día. Bienvenidos a este lunes 14 de octubre, a este lunes feriado. Y vos estás levantado, hay que piar. Bueno, hace muy bien porque la mañana está re linda, Nadia. Sí, bien para levantarse. Y les digo que en el Gran Buenos Aires van a encontrar alguna neblinita. En la provincia de La Pampa, en general, pico. Totalmente cubierto por niebla, la visibilidad, según nos informa el observador meteorológico de esta estación meteorológica, la visibilidad, solo 300 metros. Atención, en algunas zonas está muy reducida, Cari. Mmm, qué miedo, ¿no? Sí, ojo, el que maneja, ¿no? Cuidado. Dios mío, sí, a prestar mucha atención. Pero mirá lo que está esta mañana de primavera fantástica, con ese sol precioso. Vos sabés que... Que nos ilumina el rostro, Nadia. Ay, sí. Está muy cariñosa la mañana. Sí, vos sabés que especialmente nuestro rostro, ¿no es cierto, Cari? Sí, qué lindo. En la zona central del país, muy poquitita nubosidad. En Mendoza, por ejemplo, hay sol ya. Está asomando allí. Y que asoma un poquito más tarde que en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de longitud. Y la temperatura actual, 16 grados en el norte. Muy complicado, ¿eh? En el noroeste Tucumán está lloviendo. Queridísimos amigos, en la ciudad de Buenos Aires la mañana es muy agradable. Allí lo tenemos. Y vamos a anticiparles ya el pronóstico extendido. Deseamos con Carina que durante toda la semana el viento del este va a aportar mucha humedad. Por lo tanto, también bastante nubladón. Ah, qué lindo, mirá. Sí, ¿no, Cari? Sí. Bueno, ¿cómo está la ciudad en este día feriado y de primavera, Nadia? Le preguntamos a Emanuel Prieto que nos cuente el tránsito en los ingresos a capital, el funcionamiento de los trenes, la selina de sufte, el premetro. Emanuel, querido, muy buen día. Contanos todo. Buenos días, ¿eh? Muy buenos días, hermosas. Hoy estamos teniendo una mañana maravillosa. Hay gente que todavía no se ha acostado, que anda dando vueltas por la ciudad. Afortunadamente no estamos teniendo reportes de ningún tipo de choque, de acuerdo a lo que nos está diciendo la Policía Federal. Bueno, vamos a contarles qué es lo que está sucediendo en los ingresos hacia la capital federal. Hay mucha neblina, ¿eh? Bancos de niebla que se están viendo, sobre todo en la Autovía 2, a la altura de Chascomús. Así que a todos aquellos que estén ingresando a la capital, que todavía, obviamente, no, la gente no empezó a volver de sus mini vacaciones. Pero cuando lo empiece a hacer, a tener mucho cuidado con respecto a lo que tiene que ver con la neblina. Por otra parte, vamos a actualizar lo que tiene que ver con la restricción de los camiones de gran porte en rutas nacionales y accesos a la capital federal, que va a estar hoy entre las 18 y las 24 horas. Servicios. Los subtes comienzan a funcionar a partir de las 8 de la mañana. Los trenes están funcionando, pero atentos porque, obviamente, con cronograma de días feriados. Muchísimas gracias. Y con Karina vamos a saludar a nuestros amigos. Vamos a leer los mensajitos que nos han enviado. Vamos a compartirlos con mucha alegría en esta semana que está empezando. Y muy bien. Total, ya sabemos, viento del este lo que nos espera, ¿no es cierto, Karin? Sí, bueno, saludamos entonces a nuestros amigos que nos escriben todos los días. Mirá, hasta qué fieles son con vos, Nadia, que el lunes también te escriben. Claudia Moretti dice, hola, Nadia, buen día, buen feriado. ¿Podremos hacer un asadito hoy en Capital? Excelentes semanas, besos. Muy bien, Claudia, Claudita querida, besos para vos también, mi amor. Que tengas una semana excelente, que te esperan días muy lindos en tu vida. Ana María Ruiz dice, buen día, Nadia, que tenga un lindo comienzo de semana. Nos deja esta foto. Mirá. Este perrito con este gatito. Son amigos, Karin. Claro, eso es un mito, que se pelean como perros y gatos. Claro que son... Son muchos que se quieren y vienen. Sí, son muy compañeritos. Ana María Ruiz, gracias por comenzar juntos este lunes, esta linda semana que ya se está viniendo. Se está terminando, ya estamos en la mitad de octubre, Karin. Ay, viste cómo pasa la vida, hay que disfrutarla. Alejandra Yuga dice, buenas. Te presento a mi sobrino Nieto Bautista y a mi perrito Bart, mi papá, Jorge Ducasse, nunca se pierde tu programa y me pidió que te comparta esta foto. Él es el que se encarga de malcriar a los dos y, bueno, la quería compartir con vos. Muchas gracias, dice Postdata. Si le mandas saludos, te voy a estar muy agradecida. Mirá esta foto fantástica de este perrito con ese bebé precioso, con esa carucha. ¡Qué lindos que son! Bueno, a ese papi, a Jorge. Jorge, Alejandra te manda mucho, mucho amor y vamos a saludarte muy especialmente. Jorge Ducati, besos y abrazos de nuestro corazón para vos. Qué linda esa foto. Bueno, aquí en manos escribe a Aureliana Buendía, amanecer en Mar Argentino, Caleta Olivia, Santa Cruz. Ay, Cari, qué lindo lugar que es Caleta Olivia. Vos sabés que van a la playa ahí disfrutando de ese solazo. Además, el agua allí es bien azul. Claro, fría, pero qué importa, cristalina, azul. Una foto hermosa de Caleta Olivia. Gracias, Santa Cruz. Gracias, santacruceños. Qué mucho viento tienen hoy, pero no importa, igual el lugar es hermosísimo. 36 minutos pasaron de las 6 de la mañana. ¿Qué te parece si compartimos los títulos de esta mañanita que recién empieza? Bien, Cari, vamos con la información. La presidenta recibió el alta y está en Olivos a una semana de su internación en la Fundación Favaloro, donde fue operada por un hematoma subdural crónico. Cristina deberá mantener estricto reposo por 30 días, durante los cuales los médicos le realizarán controles clínicos cardiológicos. Cuatro detenidos por el ataque a la casa de Bonafati. El arresto de los sujetos se produjo dos días después de los disparos contra la vivienda del gobernador de Santa Fe, luego de más de una decena de operativos donde se incautaron armas de fuego de distinto calibre. Fin de semana largo, el turismo a pleno en todo el país. En algunas ciudades del sur, Salta, Córdoba y en la costa atlántica, la ocupación fue casi total, según informó la Cámara Argentina de Turismo, generando un beneficio de 829 millones de pesos en las economías regionales. Italia despliega la operación Mar Seguro. Se trata de una misión militar de carácter humanitario en el Mediterráneo para contener los naufragios después de que este mes más de 400 inmigrantes perdieran sus vidas, tratando de llegar por mar a Europa. La lepra está de moda en el fútbol argentino. Don Newells venció a River 1 a 0 y sigue firme como único puntero del torneo inicial. Boca desperdició varias chances para liquidar el partido y central sobre el final le empató. Perdieron San Lorenzo, Racing y Vélez. Con amores y un simpatizante del club que le vienen las ganas, Karin, ¿no es cierto? Ah, pero por supuesto, gracias a Dios todavía podemos elegir el club de nuestros corazones. Bueno, yo tengo unos cuantos clubes. No me digas, ¿cómo? Y a mí me gustan muchos. ¿Kari? Sí, sí, generalmente los que ganan me gustan, ¿eh? Ya sé que Lanús te gusta. Lanús, desde que nací, Boca y también me gusta Tigre, por ejemplo. Sí, ustedes ven, ¿no? Sí. Qué bien, por si no gana uno, gana el otro. Ah, sí, siempre gano, por eso digo. ¡Una genia, Kari! Bueno, queridísimos amigos, vamos con la imagen satelital. Claro que hay que elegir para estar bien. Aquí lo tenemos, un frente de aire frío ya en el océano Atlántico con su bajita, pero bien retirado ya de la costa argentina. Pero vemos sobre la provincia de Buenos Aires en el noreste, esa zona blanquita, pero son las nubes que nos está dando lugar el viento del sector este. Y con ese vientito del sector este, ahí tenemos la nubosidad, cubriendo el noreste de Buenos Aires y algo de la República Oriental del Uruguay. ¡Otro frentazo! En el norte de la provincia de Río Negro, allí originando mucha nubosidad, aislada, dispersa, fíjense, está organizadita aquí sobre Chubut nada más, pero el resto está así muy desparramadito. Y otro frente de aire frío bien organizado, este sí que está bien, bien compacto, sobre el océano Pacífico que va a ir entrando lenta gradualmente, sobre la región patagónica. Y entonces, Cari, lo nuestro, ¿no? A ver... Lo nuestro, ahí vamos con Cari, a recorrer el país. Estamos en el sur, y en el sur, en Tierra del Fuego, la provincia de Santa Cruz, como sopla el viento, con muchas, pero muchas ganas, ¿eh? En Río Gallegos, 42 kilómetros horarios del sector oeste, ahora mismo, ¿eh? Fuerte, fuerte. Y en el sector antártico argentino, les cuento, la base esperanza, nieve. La base lluvaní, agua, lluvia. Y en Orcadas, la visibilidad, más que reducido con niebla. En el sector antártico, hay de todo, ¿eh? Bien variadito. Y para la ciudad de Viedma, la temperatura máxima, antes que pase el frente de aire frío, estimada, 28 graditos para hoy. Ay, lleven estar de parabienes con ese calorcito, ¿no? Sí. ¡Re lindas las temperaturas! Muy lindas las temperaturas, y además ellos tienen una ciudad muy linda, muy interesante también. Queridos amigos, aquí está la zona central, y veíamos sobre el noreste de Buenos Aires, esa zona así, blanquita, recién en la imagen satelital, indicando que hay mucha nubosidad. Por lo tanto, el tiempo está inestable. En este momento, atención en todas estas provincias, porque nieblas y neblinas aisladas para colmo, están reduciendo la visibilidad. Y si usted va a conducir en las próximas horas, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con las nieblas y con la visibilidad reducida. Región Cuyana, no a la mañana. A la mañana, Mendoza, por ejemplo, está despejado. Pero, queridísimos amigos, llegando el atardecer, la noche, hay probabilidad de algunas tormentas, eso sí, dispersa, una por acá, otra por allá. Bueno, mejor, porque no llueve muy seguido. No, no, pero es muy aisladito, ¿sabes, Cari? De poca agua, solo en el lugar mismo, fuerte, eso sí. Noroeste, Salta, Jujuy, Tucumán, inestabilidad, también hacia la tarde mayor la probabilidad que se produzcan. Santiago del Estero, igual que La Rioja, La Rioja, querida, 31 de máxima, ¿eh? De Catamarca, qué calor. ¿Viste? Sí, se va para arriba en Catamarca la temperatura. Formosa, Posadas, Misiones, ya voy a Posadas, derecho, no. Misiones, Norte de Corrientes, inestable también. Queridos amigos, aunque en este momento no se note, lo que hay en Corrientes ahora son nieblas fuertes. Pueden hacia la tarde producirse algunas tormentas. En Tucumán está lloviendo esta mañana, ¿eh? Y en Jujuy renublado. Y lo tenemos, Cari, también de nuevo, ¿eh? Hoy seguramente mucha gente está eligiendo este día para volver del fin de semana largo. Emanuel Prieto, el tránsito en este momento, aunque sea muy temprano, casi 7 menos cuarto de la mañana. Ana, contanos en las rutas nacionales y provinciales. Exactamente, ¿eh? ¿Qué tema el de la vuelta? ¿Qué tema el de la vuelta después de un fin de semana? Un mini, mini fin de semana, una mini vacaciones. Bueno, vamos a la provincia de Corrientes a ver qué es lo que está sucediendo en la ruta nacional de 12 y ver en qué tramo. No hay que circular con alta velocidad. En realidad, en ningún tramo hay que circular con alta velocidad, pero sí tener mucha precaución entre los kilómetros 871 y el 905 porque hay obras, como estamos viendo en pantalla, en esa zona de Corrientes, ahí titilando ese punto rojo en el medio de la pantalla. Vamos a la provincia de Tucumán, a la ruta nacional número 9, porque en este caso también hay trabajos que tienen que ver con la iluminación, ¿eh? de la autopista en el kilómetro 1304 al 1312. Ahí estamos en Tucumán. Chaco, ruta nacional 12, trabajos sobre la calzada entre los kilómetros 116 hasta el 174. En este caso hay maquinarias en la banquina, ¿eh? por obras de un acueducto, así que a tener mucha precaución. Vamos a Chubut, ruta nacional 25. Es muy importante tener mucha precaución entre los kilómetros 309 hasta el 528 entre las localidades de Los Altares y Pampa de Aña. Vamos a Entre Ríos, ruta nacional 12. Hay que circular con mucha precaución también en este caso porque hay un cruce ferroviario en el kilómetro 190. Bueno, esperemos que obviamente la vuelta a casa del día de hoy sea muy feliz para todos ustedes. Muchísimas gracias, Emanuel. Y me quedo, me quedo en el recuerdo de esa foto tan linda de Caleta Olivia, ¿sí? En Santa Cruz. Es una zona donde el viento no sopla tanto, la gente va a protegerse, a tomar un poquito de solcito, de aire. Y queridos amigos, despacito, suavecito, poquito a poco hay que ir levantándose, los que nos tenemos que levantar como Cari y yo, ¿eh? Y les vamos a contar algo. La mejor forma de despertarse es con un café intenso. ¿Cuántas formas hay de hacer un café intenso? Y en esta linda, linda mañanita con 15 grados una décima, la presión atmosférica, ahí justito en su valor medio normal, vamos a ir a una pausa.